A ver, que esto ya funciona. Bueno, creo que... Bueno, voy a ver si aparezco. A ver, voy a quitar esto de aquí. ¡Eh! He aparecido. Porque creo que en realidad queréis verme, ¿correcto? Vale, bueno, pues vamos allá. Voy a intentar explicar el tercer vídeo relacionado con el movimiento obrero y la aparición de las organizaciones obreras. Espero que sirva para tener una clara visión de este último apartado, de este tema. Que si os recordáis, el primero tenía mucho que ver con la aparición de una nueva sociedad y las condiciones de vida que provocaron la aparición de esa toma de conciencia, cuyo resultado fue el movimiento obrero. El segundo vídeo ha tenido que ver con las ideologías obreras que están asociadas precisamente a ese movimiento obrero. Hemos visto el anarquismo, hemos visto el socialismo utópico, hemos visto el marxismo. Y el tercero, ya diríamos que se va a centrar en la forma en la que los trabajadores se van a organizar para intentar mejorar su situación o incluso cambiarla de una manera radical, como ahora vamos a ver. Así que en el fondo este vídeo trata de ver la parte práctica del vídeo anterior. ¿De acuerdo? Bien, la aparición de los movimientos obreros, o en este caso de las primeras organizaciones obreras, que lo que pretendían era defender los intereses de los trabajadores o por lo menos luchar para mejorar sus condiciones, las encontramos precisamente en esta época, a finales del siglo XVIII. Va a ser la aparición de las que denominaríamos sociedades de amistad, las freres sociales, las que estarían encargadas de velar, de alguna manera, por las condiciones de trabajo de los primeros trabajadores, de los primeros proletarios o del primer proletariado. Se trataba de algo así como lo que llamaríamos mutualismo. No sé si os suena esta expresión, igual mutualismo no, pero igual si os digo la mutua madrileña, igual chicos suena, ¿verdad? Os suena precisamente de una compañía de seguros. Pues bien, sería algo parecido. Una especie de asociación de trabajadores que de una manera colectiva aportaban una pequeña cantidad de dinero, con lo cual, o con ese dinero lo que se pretendía era que, en el caso de que alguno lo necesitase, diríamos que el conjunto, la aportación del resto de compañeros, le podrían echar una mano. Bueno, imaginaos en una época, en el siglo XVIII, en donde, pues, obviamente no habían seguros laborales ni nada parecido. Así que, esta fue la primera forma de hacer frente a los efectos de la individualización. La verdad es que estas asociaciones de ayuda mutua, finalmente, fueron desapareciendo, e incluso prohibidas a partir de 1800, cuando en el Parlamento Británico se aprobaron unas leyes en contra, precisamente, de esas asociaciones. La siguiente manera de luchar contra los efectos de la revolución industrial tiene que ver, precisamente, con el movimiento ludita. Aquí os lo pongo. La primera forma de rechazo fue el enfrentarse a la fábrica, enfrentarse a aquellos que muchos trabajadores entendían que era el verdadero, diríamos, el verdadero enemigo. Todo surge con este personaje de finales del siglo XVIII, Ned Luth, que pretendía, como os digo, luchar contra el enemigo que, en esos momentos, arrebataba los puestos de trabajo, y no solamente eso, sino que convertía, prácticamente, en esclavos sometidos a la disciplina de la fábrica a los trabajadores. ¿Qué es lo que significó esto? Pues que comenzaron protestas contra las fábricas, destruyendo las fábricas, destruyendo las máquinas, es lo que se denomina el movimiento ludita. Bien, como aquí os señalo, el problema de Ned Luth, o de los luditas que la acompañaron, y que durante mucho tiempo estuvieron activos, por cierto, en España, incluso, allá por la década de los 30, en 1964, la fábrica de Buena Plata, algo que también se dio en nuestro país, diríamos que el fenómeno ludita acabó desapareciendo por una sencilla razón, porque, realmente, pensar, por muchas máquinas que se destruyeran, siempre aparecían más, o siempre acababan poniéndose más fábricas. Por lo tanto, el problema no era la fábrica, sino el problema era el sistema económico que había detrás, que obviamente era el capitalismo, que por muchas máquinas que se destruyeran, era imparable. Eso es lo que provocó que el fenómeno ludita, finalmente, perdiera fuerza y perdiera efecto. ¿De acuerdo? Un momento importante en el desarrollo de eso que llamamos el movimiento obrero, el sindicalismo en Gran Bretaña, ya lo hablaremos de los sindicatos, que en Gran Bretaña se llaman Trade Unions, tiene mucho que ver con lo que ocurrió en 1819. La famosa matanza o masacre de 1819 en Manchester, lo que se conoce como Peterloo. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Pues, bueno, una manifestación pacífica de trabajadores, con sus mujeres, con familias, con niños, reclamando mejoras en las condiciones de trabajo, mejoras en las condiciones de salario, pues acabó siendo una auténtica carnicería, porque las fuerzas del orden intervinieron, matando, como aquí podéis ver, a 15 personas, más de 600 heridos, etc. ¿Vale? Por lo tanto, era el momento de plantearse si realmente había llegado el momento, como os digo, de organizarnos de una manera y de reclamar cambios políticos, sociales, económicos, vinculados a los efectos que la revolución industrial estaba provocando. Y el primer ejemplo de que las cosas estaban cambiando y que se exigían determinados cambios tiene que ver con la aparición, incluso ahora sí, de leyes que permitían las asociaciones soberanas, por ejemplo, en 1924. La ley de conspiración en 1925, el derecho de huelga, quedaba ilegalizado, porque una cosa era que los trabajadores podían, diríamos, de alguna manera, asociarse, y otra cosa es que pudieran utilizar la huelga como una manera de presión. Recordar otra cosa. Como ya dije en algún vídeo anterior, los que están en los parlamentos son los dueños de las fábricas y son ellos los que hacen las leyes. Como podréis imaginar, hacen leyes que en este caso pueden ir en contra de los intereses de los trabajadores y a favor suyo, evidentemente, ilegalizando, por ejemplo, la huelga. El primer gran sindicato británico se creó en 1834, aunque fue disuelto en 1835, y durante esos años se va a dar, diríamos, que otro de los grandes movimientos, en este caso políticos, del movimiento obrero en Gran Bretaña, que va a ser lo que se denomina el cartismo o el movimiento cartista. ¿De acuerdo? Bien, la lógica de los trabajadores que ya en estos años eran miles, cientos de miles en Gran Bretaña, era la siguiente. Vamos a reclamar derechos políticos. Y sobre todo, uno, el sufragio universal. Se pensaba que, si éramos muchos, porque evidentemente el movimiento obrero era masivo, a través del sufragio universal podríamos conseguir llegar al parlamento, llegar al poder político y a partir de ahí crear, diríamos, leyes que pudieran mejorar o cambiar la situación en la que nos encontramos. De hecho, este fue, como os digo, el motivo de lo que aquí se señala que tenéis en el vídeo. Una imagen, la Carta del Pueblo de 1868, que reclamaba una serie de, como os digo, de condiciones para que los cambios políticos se pudieran dar. Distritos electorales iguales, sufragio universal, renovación a lo del parlamento, que no haga falta ser propietario para ser elegido diputado, es decir, eso tiene mucho que ver con el sufragio necesitario, pago de dietas a los diputados, voto secreto. No voy a explicar todos estos elementos porque todos tienen su lógica, pero el más importante, como os digo, es la reclamación del sufragio universal. De hecho, la Carta del Pueblo, esta primera reclamación fue un fiasco, no se consiguió nada. De hecho, luego se redujeron los puntos de esta Carta del Pueblo, hasta que finalmente el movimiento cartista quedó prácticamente disuelto y sin ningún tipo de efecto. Y eso lo que acabará provocando en el movimiento obrero británico va a ser la aparición de los sindicatos. Es decir, como desde el punto de vista político hemos fracasado, vamos a ver si organizándonos con sindicatos conseguimos mejorar nuestras condiciones laborales y salariales. ¿De acuerdo? Eso, en Inglaterra, como os digo, en los años 30 y a partir de ahí los años 40. Unos cuantos años después, las ideologías que hemos visto en el vídeo anterior, tanto el anarquismo como el marxismo, comienzan, diríamos, a ir paulatinamente a desarrollarse, cada vez tiene un mayor eco. El manifiesto comunista de Carlos Mas de 1848 y la publicación de volúmenes posteriores suyos, como por ejemplo el Capital, va haciendo que el movimiento obrero y sobre todo la ideología marxista, comienza a extenderse. Y el resultado de todo ello es el meeting de 1864 en St. Martens Hall, en Londres, donde se conforma, se inaugura lo que llamaríamos la Primera Internacional Obra, la Primera Asociación Internacional de Trabajadores, la Primera Internacional. Llamamos a Primera Internacional porque vais a ver que, por lo menos en este vídeo, nos van a salir dos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que se pretende aquí? Bueno, pues liderado por Marx, pero también con participación muy activa de los anarquistas, lo que se pretende aquí es realmente plantearse los mecanismos a través de los cuales los trabajadores pueden llegar al poder y cambiar definitivamente el orden establecido. Claro, Marx, como líder, obviamente, del socialismo marxista, del marxismo, quiere que su teoría, la teoría marxista, se aplique, cosa que vimos en el tema anterior. Es decir, los trabajadores alcancen a través de la toma revolucionaria del poder, alcancen la dictadura del proletariado, eliminen la sociedad capitalista, impongan el modelo, diríamos que, socialista y posteriormente la sociedad comunista. ¿Cómo se consigue todo eso? Pues como establecía Marx, a través de una serie de pasos. ¿Cuál es el problema? El problema es que dentro de la Primera Internacional no solamente nos encontramos con los planteamientos marxistas, sino también con los anarquistas. Y eso es lo que va a marcar esta Primera Internacional. Es decir, el enfrentamiento entre las tesis anarquistas y las tesis marxistas. ¿Qué va a ocurrir, por tanto? Pues que desde 1864 y en sucesivos congresos que se van a producir en otros lugares de Europa, la Primera Internacional poco a poco se va a ir debilitando. Y se va a ir debilitando porque los dos planteamientos son irreconciliables, el de Carlos Marx y el de Bakunin. Hasta el punto en el que en 1872, como aquí tenéis señalado, Bakunin será, los anarquistas serán expulsados de esta Primera Internacional. Incluso, cuatro años después, la Primera Internacional prácticamente queda disuelta en su último congreso en Filadelfia, en los Estados Unidos. Por cierto, Filadelfia, Estados Unidos, país que según Marx era, diríamos, uno de los que posiblemente la Revolución Socialista podría tener más éxito debido a que era el país que más rápidamente iba creciendo desde el punto de vista económico y, por lo tanto, si el capitalismo se extendía, más rápidamente se extendería el número de miembros del proletariado. ¿De acuerdo? Era una cuestión también de lógica, según Carlos Marx. En asumidas cuentas, esta Primera Internacional al final acaba en fracaso. Se inaugura unos cuantos años después, en 1889, la Segunda Internacional. ¿Diferencias con la Primera? Pues unas cuantas. Desde luego, Marx y Bakunin ya no tienen ningún protagonismo. Entonces, las cosas porque ya han desaparecido. Pero, ¿quiénes son los que diríamos dirigen esta Segunda Internacional? Pues aquí un partido, un partido obrero y, en concreto, uno que hoy en día todavía existe, que es el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán. Y lo importante de este partido es que, pese a ser un partido que se declara marxista, es un partido que, dentro del mismo, hay un debate entre facciones dentro del marxismo o lo que llamaríamos marxistas ortodoxos y los que serían los marxistas revisionistas. Es decir, aquellos que, partiendo de los planteamientos marxistas, no están de acuerdo en muchas de las previsiones que, según Carlos Marx, iban a ocurrir. Os pongo un ejemplo. Marx planteaba que cuanto más creciera el capitalismo, antes caería. Porque, como he dicho antes, cuanto mayor sea el crecimiento del capitalismo, mayor sería la clase proletaria, su condición emperaria, y como por una cuestión numérica son más, el capitalismo acabaría cayendo. Eso no está ocurriendo en Alemania. En Alemania lo que está ocurriendo es que el capitalismo y el poder del Estado liberal está tomando medidas, a través de Bismarck, que permite mejorar las condiciones de los trabajadores. Así que, de alguna manera, las cosas están cambiando. ¿Qué es lo que plantean los revisionistas? Que tenemos que estar organizados como partido político, como fuerza política, y, a través de los mecanismos políticos del sistema liberal, sufragio universal, llegar al poder. A partir de ahí cambia, diríamos, el marco capitalista que, evidentemente, está perjudicando a los trabajadores. Esos que plantean, o los que plantean este planteamiento, son los denominados revisionistas. ¿De acuerdo? Que son los que marcan el debate dentro del SPD, y, por lo tanto, dentro de la Segunda Internacional. ¿Quiénes son? Pues, Kowski y Bersten, que los tenemos aquí nombrados. Personajes que, si podemos acordar, no me sería topendo. Y otros que, diríamos, reivindican el lado más revolucionario del planteamiento marxista, que son personajes como Rosa de Luxemburgo. Y un señor que, ahora, es bastante joven y tiene, digamos, un peso relativo, pero que, posteriormente, tendrá un papel enormemente activo. ¿De quién os estoy hablando? Pues, de un tal Lenin. ¿Vale? Quedaos con ese nombre, porque, desde luego, en breve tendrá un papel muy importante. ¿De acuerdo? Bien. Pues, esta última diapositiva en la que os pongo, más o menos, resumido esta imagen, que, como siempre, salgo de internet, una imagen, una diapositiva que nos resume muy bien y nos compara la Primera y Segunda Internacional, nos queda como punto final de este vídeo. Cuando llegue la Primera Guerra Mundial, por cierto, y adelantando brevemente, en 30 segundos, lo que va a venir, esta Segunda Internacional acabará desapareciendo. Porque los planteamientos de Lenin de que la Primera Guerra Internacional se puede convertir en una guerra internacional de clases, enfrentando a trabajadores contra la burguesía, finalmente no se va a producir. Y eso acabará provocando la desaparición, también, de esta Segunda Internacional y la aparición de una Tercera Internacional que tiene mucho que ver con la Revolución Rosa. Ya sé que esto es, también, adelantado mucho en el tiempo, cosa que veremos en el tema siguiente. ¿De acuerdo? Así que lo dejamos aquí y, tal como he hecho antes, pues, voy a desaparecer con un papelito. Ahí.